¡Hola! Muy buenas noches, mi nombre es Santiago y estoy aquí para traerles lo mejor del resumen deportivo del fin de semana. Vamos a comenzar repasando los principales ganadores del Rally Dakar 2014. En la categoría motos, Marcoma fue el que se quedó con esta categoría, Ignacio Casales en cuatriciclo, Nani Roma en autos y Andreus Narginou en camiones. Esos fueron los principales ganadores de cada una de las categorías del Rally Dakar 2014. En lo que respecta al fútbol de verano, el sábado se jugó el primer superclásico del año entre River y Boca. El equipo de Carlos Bianchi fue el claro dominador durante los primeros 45 minutos del partido, donde logró abrir el marcador con un golazo de Juan Sánchez Niño. Se fueron al descanso con el gol de Sánchez Niño. River, en la segunda mitad, emparejó un poquito el partido y logró el empate mediante el gol de Jonathan Maidana, un ex-Boca. El próximo sábado se jugará el segundo superclásico del año en el Mario Alberto Kempes. Con lo que respecta al fútbol cordobés, el sábado comenzó el triangular organizado por Mundo D, de la Voz del Interior. Se enfrentaron Instituto, que le ganó por 3 a 1 a Esportivo Verano de San Francisco. El miércoles, Talleres enfrentará a Esportivo Verano de San Francisco. Y el domingo cerrará este campeonato con el partido entre Instituto y Talleres. Fútbol español, el equipo del Tata Martino igualó 1 a 1 con el Levante. Y el equipo del Cholo Simeone igualó 1 a 1 con el Sevillas. Las principales posiciones de este campeonato, el Barcelona está con 51 puntos, seguido por el Atlético Madrid del Cholo Simeone con 51. Y en tercer lugar se encuentra el equipo merengue Real Madrid con 50 puntos. Liga Nacional, Atenas le ganó por 83 a 71 a 15 en lo que respecta a la fecha número 11 de la Liga Nacional de Básquet. Bueno, esto ha sido todo el deporte por hoy y si Dios quiere nos reencontraremos la semana que viene.